Hola mundo, acá estamos, ya estamos en Brasil, ya estamos, estamos comiendo unas semillas de girasol fritadas en salsa de soja que nos regalaron Leo y Paula y Lola, muchas gracias. Estamos a unos 20 kilómetros de Santa Victoria, Rupalmar, este es el primer pueblo y después hasta Río Grande del Sur, que son unos 200 kilómetros, dicen que no hay nada, pero para que viajen bicicletas siempre hay algo, así que vamos a ver qué nos espera la ruta y dejar que el camión nos sorprenda.